Vamos a explicar cómo se calcula la matriz inversa en Excel. Aquí tenemos la matriz dada, que está ubicada en el bloque de celdas A4 a C6, y aquí vamos a colocar la matriz inversa en el bloque de celdas E4 a G6. Muy bien, entonces vamos a ubicar el cursor en la primera celda, y vamos a escribir la siguiente función, más matriz inversa, aquí la vemos en este listado de opciones, voy a hacer doble clic, nos pide la matriz, resaltamos la matriz, cerramos paréntesis, y presionamos Enter. Entonces observamos que nos da el primer valor de la inversa, Excel no muestra todos los valores, para lo cual hay que hacer el siguiente truco. Hay que resaltar toda la matriz, ubicarse acá, y presionar Control Shift Enter. Recuerden, estas teclas, Control Shift Enter. Entonces ahora sí, lo vamos a hacer acá. Observemos que al presionar Control Shift Enter, nos aparecen todos los valores de la matriz, de la matriz inversa. Sencillo, eso es todo. Hasta pronto. ¡Gracias!